Yo soy Quién te despertará con un beso en la mañana Dime quién te llevará en desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalando flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Oye mujer traicionera Yo soy Américo Así es No, 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 no No, no, no Siento que te quiero De tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú lo estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión Todo era mentira, que yo era el único con el que compartías tu amor Traicionera Ay, traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera Tu amor como veneno corre en mi sangre Traicionera Tu vaso que te extraño, que te llame, que te busque, traicionera Ay, traicionera Traicionera Mi orgullo cuántas veces se ha caído, traicionera Quisiera no quererte, ya no quiero amarte, traicionera No puedo arrancarme con cariño, que yo quiera Traicionera Así es Con amor por aquí El Grupo 5 De Montsefus Así Quiero que te olvides de mí Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, que tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura, no te conoces y no sabes tiempo Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Adiós, 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 ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor adiós, deja de llorar, no me causes más dolor Mi amor, olvídate de mí Aunque yo nunca, pero nunca me olvido de ti Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Yo soy ¡Américo! ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Él lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir por un amor Enamorado más que nunca Pero la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? Y este es el embrujo Hoy igual que ayer estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que yo envié por ti y comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Que seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata Soy feliz No, no robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí No, no robas ese embrujado Mujer Quédate por siempre Junto a mí Música Por qué tengo que amar Mejor sobre cuantos Pero tranquilo que me Solo vine al sonreír Y al saber cómo te fue Mejor de tristeza Mujer que tanto amé Mi naturo golpea Si es que un hombre llegó Fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Que te fue el alma dolida Recuerda del ayer Recuerda del ayer Ayer cuándo te quería Mi solista puede ser Para que vuelva tu vida No te voy a decir conmigo Ok Fuerte Yo aquí te deseo ¿Qué? No escuchan nada No, no, no No puede ser Yo te quiero como mira Ya que el amor me olvidé Si me acordé del ayer Un recuerdo fugaz Se luchó por mi mamá Así volverte a encontrar Me agarró esos recuerdos Pero tranquilo que No vine a sonreír Y al saber cómo te fue La mujer de tristeza La mujer que tanto me La vida duro golpea Dices que un hombre llegó Y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Te dejó el alma dolida Recorder el ayer Allá cuando te quería Y si se puede hacer Para que vuelva a tu vida No, te digo me olvidé No te intentes irme amor Por un día te traje No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero conmigo Ya que el amor te olvidé Música Lo cuento al día Música Lo tome y es Música Gracias.